Emprenda un viaje espectacular con la videocolección National Geographic en el que descubrirá hechos inconcebibles e interesantes de la tierra, el cielo y el mar que nos rodea. El misterio de los animales de Australia. Penetremos al mundo de hormigas gigantes, canguros, koalas, temibles lagartos, perversos demonios de Tasmania y el más extraño de todos, el ornitorrinco con pico de pato y el cuerpo cubierto de piel. Los reinos perdidos de los mayas. Descubra los secretos de la caída de un reino en sus últimos momentos de violentas contiendas. Maravíllese con los antiguos rituales a través de reconstrucciones en los sitios originales. Escuche la voz de una gloriosa civilización y descubra los reinos perdidos de los mayas. El misterio de los animales de Australia y los reinos perdidos de los mayas forman parte de su colección. Adquiéralos ya.